El significado del cabello afro y natural desde el punto de vista estético y político tanto en África como en América es un elemento que se reivindica en las peluquerías. Ha sido un homenaje a la estética y a la belleza negra y un símbolo de reivindicación de la negritud desde los años 50 cuando el movimiento nacionalista negro y la lucha por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos inició. Afro se refiere también a todo lo que tiene que ver con la cultura de origen africano incluido este nuevo estilo de corte de pelo que tendría gran auge de ahí en adelante.